Hola, soy Mario Eugenia, arroba Eugenia Cobán por Instagram, Fermín Solís, arroba así te lo cuento, guión bajo, por el cual nos pueden seguir a ambos en estas redes sociales. Los queremos invitar a una entrevista que nos pueden sintonizar, se pueden contactar por las redes de HiStudio. Estaremos hablando un poco sobre lo que fue el mensaje de Navidad que hicimos desde Unidos por Venezuela en el exterior, junto a otros países donde participó Chile, Estados Unidos, Australia, Ecuador, Argentina, España y otros que no recuerdo. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre esto y también un poco acerca de lo que es el canal y así te lo cuento. Adiós, felices fiestas y los esperamos. ¿A que sí? ¡Gracias!